Hola, te damos la bienvenida al canal de ¿Y por qué tu revista digital? Este es un canal en el que podrás encontrar información acerca de temas de belleza, salud y bienestar. Bien, en el video de hoy queremos contarte acerca de las causas que podrían originar la aparición de hormigueos en los labios. Los hormigueos labiales, o como también se los llama, parestesias labiales. Son sensaciones muy desagradables. Ellas pueden aparecer por muchas causas desconocidas. Algunas de estas causas pueden ser más graves que otras. Entre dichas causas a veces se destacan los elevados niveles de estrés y de ansiedad, o en otras podría estar relacionado con la presencia de agentes que causan infecciones. Quédate hasta el final de esta cápsula informativa y te contaremos todo acerca de las causas que podrían originar la aparición de hormigueos en los labios. Bien, veamos a continuación algunas causas que pueden originar la presencia de hormigueos en los labios. En este punto es importante destacar que algunas pueden ser más graves que otras. Número 1. Estrés y ansiedad. El estrés y la ansiedad cuando no son controlados. Pueden desencadenar en muchos síntomas desagradables e incluso derivar en un ataque de pánico. Dichos síntomas pueden ser sumamente desagradables. Entre dichos síntomas se destacan la presencia de mareos, los sentimientos de irrealidad, hormigios en los labios, falta del aire, etc. Número 2. Herpes en los labios. El herpes labial es una infección que puede causar mucho daño en los labios. Acompañado con estos daños, se puede dar la presencia de entumecimientos o hormigueos en los labios. Por ello es sumamente importante que los herpes labiales sean tratados rápidamente y de la mejor manera. Número 3. La enfermedad de Raynaud. Esta es una rara afección que se manifiesta con bajones de temperatura en ciertas partes del cuerpo, así como también puede ocasionar la aparición de hormigueos y entumecimientos en los labios. Número 4. La neuropatía periférica. La neuropatía periférica es una enfermedad en donde los nervios periféricos que se encargan de llevar información a los nervios centrales se ven dañados. Dicho daño de los nervios periféricos puede causar la aparición de hormigueos en todo el cuerpo y por supuesto en los labios de la boca. Número 5. Reacciones alérgicas a medicamentos. Existen ciertos medicamentos que pueden causar reacciones alérgicas una vez que son ingeridos. Entre dichas reacciones alérgicas se pueden presentar la presencia de hormigueos y entumecimientos en los labios. Número 6. Ciertos productos que causan alergias. Existen algunos productos como cremas para la cara, labiales o mascarillas para la limpieza facial que pueden provocar la aparición de ardor, picazón y hormigueo sobre los labios. Esto en la mayoría de los casos se debe a que estos productos suelen tener componentes químicos muy fuertes que causan reacciones alérgicas inmediatamente. Bien, una vez visto las posibles causas que pueden originar la aparición de hormigueos en los labios, a continuación te brindaremos algunos consejos útiles para que puedas mitigar su aparición o evitarlos definitivamente. En caso de que estas no provengan como consecuencia de alguna enfermedad muy grave. Número 1. Si sufres de estrés y ansiedad, deberías procurar de realizar ejercicios de respiración o practicar deporte. Esto ayudará mucho a reducir tus niveles de estrés y ansiedad. Número 2. Mejora tus hábitos alimenticios. Enfermedades como las diabetes o las originadas por problemas cardiovasculares pueden aparecer a causa de la ingesta de mucha comida chatarra. Número 3. Evita usar productos como cosméticos que contengan mucho químico dentro de sus componentes, ya que estos pueden ocasionar una reacción alérgica y por ende que se dé la aparición de hormigueos en los labios. Número 4. Cuida tu higiene personal y por sobre todo presta atención a los objetos que compartes con otras personas, ya que esto puede contribuir directamente a que te contagies de herpes bucal. Número 5. No te automediques, ya que como hemos visto anteriormente, la ingesta de ciertos medicamentos pueden originar la aparición de hormigueos y sensación de entumecimiento en los labios. Bien, esta era la información que queríamos compartir contigo. En la descripción podrás encontrar los enlaces hacia nuestras redes sociales. Si te gustó el video, por favor, compártelo. Regálanos un me gusta o cuéntanoslo en los comentarios. Por otra parte, si estás viendo esto en Facebook, dale like a nuestra página y comparte. Recuerda que este es un video meramente informativo y que no tenemos la facultad de sustituir la opinión de ningún profesional de la salud. Por último, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para ser el primero o la primera en enterarte de todos nuestros videos. ¡Hasta la próxima!